hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy domingo julio 14 si no estás suscrito a mi canal si es la primera vez viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos y bueno vámonos por más ofertas a la tienda de Walgreens este ya sería ya te subí vídeos anteriores por si gustas pasar a ver los de las doble recompensa ok este vámonos a la tienda de Walgreens estas ofertas comenzaron julio 14 y terminarán julio 20 para los productos game seguimos con la oferta del png gastas 20 te estarán dando 5 dólares de registro y words estos productos del game tienen un cupón digital disponible de 4 dólares en la compra de uno ok a mí nada más tengo en esta tienda en este que dice otsi ok y si tú le escaneas en la parte de abajo dice que gastas 20 te estarán dando 5 dólares world ring cash y words así que 15 99 precio regular 17 99 nos hace falta para llegar a los 20 dólares que voy a estar agregando yo yo nada más puedes agregarlos los a las toallitas white piece de pampers porque esta oferta también entre los pampers están a 2 x 7 y hay un cupón por parte de la tienda de Walgreens pero en esta ocasión yo no quiero agregar eso que sean 2 x 7 menos 1 50 en cupones de la marca de Walgreens te quedarían por 5 50 si no me equivoco 5 50 es una opción que podrías agregar los el game con las white pampers funciona pero quiero llevarme este para dejarles saber que también este sigue dando la doble recompensa este nada más que aquí no hay muchos en mi tienda nada más hay dos ya agarré uno este que tiene que tener la franjita aquí de este lado recuerden que ya les compartí ese vídeo y les deje saber cuál funciona y cuál no funciona pero ustedes tienen que escanear en su aplicación de Walgreens esta oferta sigue disponible compras 4 te dan catalina de 5 si tú quieres realizar esta junto con este lo puedes hacer ok nada más que pues este pues si se gastaría un poquito más porque al comprar los 4 de esta llegas perfectamente a los 20 dólares o que no necesitarías comprar el game grande me explico bueno compras 4 te dan catalina de 5 pero no hay 4 ese es el que califica nada más no hay 4 yo me voy a estar llevando uno nada más para completar los 20 dólares espero explicarme aquí sí que serían 5 dólares y 49 centavos para este tenemos un cupón digital disponible de 1 50 que se ve así ahí está mi cupón digital disponible de 1 50 este es el que califica mire le das clip aquí ok y 1 50 ahí está el cupón ok y como puedes ver vamos a ver aquí gastas 20 te estarán dando 5 dólares o al ring cash rewards califica para la oferta ok y bueno lo hemos estado comprando y sí pero tengan mucho cuidado porque hay otro que tiene la otra franja por el otro lado déjenme ver si puedo abrir mi vídeo y mostrarles porque quiero que estén claros en esto no todos califican se ven igualitos igualitos que engañan engañan a cualquiera de verdad que se ven igualitos pero son estos miren estos son los que califican los que yo me estoy llevando bueno este ahí está pero hay otro que no califica así que tengan mucho cuidado ya me se los muestro aquí miren el que tiene el de este lado no califica este no este sí este no vean cómo está la diferencia de la foto de esta cosita esta la tiene de este lado y este del otro ok así que mucho cuidado entonces vamos a hacer la cuenta rápidamente como lo hacemos y por lo quieres hacer por sí sola serían 15 dólares y 99 centavos del del game grande más 5.49 del type pequeño 21 48 cupón digital de 4 dólares para el game cupón digital de unos 50 para el el time 15 98 te regresan catalina de 5 los dos productos te quedan por 10 dólares y 98 centavos que se me hace un súper precio este su precio regular es de 17 y este de de 8 y algo que pero por los dos pagarías 10 98 ahora para que a mí me salga mucho mejor lo voy a integrar en un buste el búster que lo voy a estar integrando es el búster que nos dieron semanal que dice gastas 40 espero que te lo habían dado a ti gastas 40 te estarán dando 8 dólares o el ring cash rewards ese es el búster que yo voy a estar utilizando yo me encontré ahorita entrando a la tienda este búster de papel si se están imprimiendo pero yo creo que en selectas cuentas que no hacen tantas compras como nosotras si se están imprimiendo mira me encontré este de gastas 15 te estarán dando 5 yo lo voy a estar combinando con este obviamente ese se expira hasta el 7 19 así que si o sea si se siguen imprimiendo nada más que en selectas cuentas entonces para yo llegar a mis 40 dólares voy a estar agregando los productos de oral beat los productos de oral beat están en una promoción desafortunadamente no nos pusieron cupones nuevos ok va a ser el cupón de la semana pasada si ya te lo gastaste ya no lo vas a tener no hay cupones nuevos pero puedes también poner la la oferta de colgate la oferta de colgate también está pero los cupones son de la semana pasada así que si ya los utilizaste ya no los vas a tener no nos pusieron cupones nuevo para colgate ni para crees yo en esta cuenta no he utilizado el cupón de crees están a tres dólares por dos as serían seis por comprar dos me dan catalina de tres y hay un cupón digital de tres dólares que yo no utilicé la semana pasada que todavía lo tengo así que muy claros en eso de que esos cupones son de la semana pasada espero que todavía los tengan ok miren aquí está el cupón de tres dólares en la compra de dos y califica para los productos que cuestan tres dólares así que esos productos por sí sola nos quedan completamente gratis si lo quieres hacer por sí sola puedes pagar con puntos como tú desees y te tienen que regresar la catalina de tres dólares quedándote completamente gratis déjame ver si no es que ya ya ni califica quiero estar segura que califiquen los de tres dólares no veo la pasta del cepillo de tres a mira y está este el soft es el que me estoy llevando tres dólares ok así que bueno me voy a estar llevando estos las próxima oferta que me voy a estar llevando que también está buenísima porque tenemos un cupón digital disponible de siete dólares va a ser la oferta de top es buenísimo cupón metal en su gusta en la oferta del doctor dice compras dos te estarán dando tres dólares registrar y word y el cupón de siete dólares puedes agarrar lo que son los barrios o puedes agarrar lo que son los este cómo se llama aquí están déjame mostrárselos déjame levantar esto por aquí me ponerlo por aquí porque aquí como que alguien lo tiró y no lo levantó ok el 2 está compras dos llévate catalina de tres dólares ok compras dos catalina de tres dólares entran estos los líquidos y entran estos los que son de scrub me voy a llevar uno de estos el scrub y me voy a estar llevando un jabón este de barra también entra entran en la promoción compras dos te dan catalina de tres dólares y si tú quieres los de hombre también puedes agarrar los de hombre ahí está los de hombre entonces para ese tenemos un cupón digital disponible de siete dólares tm se los muestro aquí está el cupón digital disponible de siete dólares califica para el líquido si te quieres llevar el líquido califica para los de hombre califica para los jabones de barra para el exfoliante también califica así que súper bien por sí sola la oferta nos quedan siete por dos catorce menos cupón de siete pagas siete puedes pagar con puntos si lo haces por sí sola te regresan catalina de tres te quedan por cuatro dólares o dos dólares cada uno no está mal el precio por sí sola ok así que bueno mi compra mi total de mi compra es bueno voy a pagar y les muestro cómo me salió la compra ok y bueno chicos y chicas ya realicé la compra aquí está toda mi compra que realicé se me hizo un total de 41 dólares y 48 centavos 15 dólares en 15 dólares y 50 centavos en cupones que les acabo de mostrar mi total a pagar antes de los impuestos serían 25 dólares y 98 centavos ok me regresaron 13 dólares en wall bring cash reward les vamos a mi recibo ahí está me regresaron 13 dólares porque 13 dólares por 8 dólares del gastas 40 y 5 dólares del gastas 15 entonces me regresaron 13 dólares vuelven cash reward y me regresaron 11 dólares en catalina me regresaron tres por comprar los productos de oral b 3 dólares me regresaron la catalina del png y por gastar 20 en los productos game it's high ahí está mi catalina del png esta se vence el 7 19 y me regresaron tres dólares por los productos unilever perdón por el sol por los productos unilever que sería por los productos ok así que me regresaron tres catalinas 2 de 3 y una de 5 un total de 11 dólares en catalinas ahí está 11 dólares en catalinas un total de recompensa de 24 dólares y yo pagué 25 98 después de los cupones mi compra me quedó por 98 centavos todos estos productos o 98 centavos todos así que está buenísima la compra o si lo dividimos entre los 6 a 16 centavos cada producto ganó un soté grande por 16 centavos súper bien déjenme les muestro mi recibo aquí está mi recibo 6 dólares del oral b game 2 2 hay aquí está mi booster de papel castas que me encontré castas 15 te estarán dando 5 de catalinas y ahí está mis cupones digitales que se me aplicaron súper bien y estuve pagando ya lo que estuve pagando ahí esté las cartas las catalinas creo que cubrieron mi mis taxes ahí está ok pero tenga mucho cuidado con eso no no pero no traten de dar muchas catalinas porque puede que corren el riesgo de que se frise el sistema ok así que bueno este yo hay porque no una catalina no me quiso aplicar entonces le dije al muchacho que si me podía aceptar otra si me aceptó la otra pero al momento de darle pasar la que no me había aceptado un paso no sé una cosa media rara la que no había no me la había aceptado pasó entonces por eso como que salió negativo pero pues me hasta me ayudó porque pagué un poquito menos de mi bolsa me pagó hasta los impuestos pero la este la máquina registradora se puso un poquito lenta pensé que la iba yo a frizar pensé porque me ha pasado pero no se friso si salió todo bien ok así que espero que la puedan realizar y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos no se les olvide de regalarme un like nos vemos hasta la próxima cuídense mucho bye